El 2020 fue un año atípico. La pandemia por la COVID-19 le cambió el rumbo a todo el planeta y El Salvador no es la excepción. En ese sentido, en la encuesta de la Universidad Centroamericana refleja que para el 18.1% de la población consideró que el virus fue el principal problema que enfrentó el país. En otros resultados destacan las expectativas económicas de la población. La expectativa de la mejoría de la situación del país para el año 2021 también ha disminuido respecto a las expectativas que tenía la población en el año 2019. En el año 2019 casi un 70% de la población afirmaba esperar una mejoría en el 2020. Ahora el 53.5% piensan que en el año 2021 mejorará la economía respecto al 2020. Es más claro ese pesimismo en aquellos que piensan que la economía empeorará. Son el 19.5%. De acuerdo con los resultados de esta encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, el presidente de la República, Nayib Bukele, mantiene la confianza por parte de los salvadoreños y le dan una calificación de más de ocho puntos. Que el nivel de confianza en el presidente de la República es alto y dos terceras partes de la población señalan tener mucha confianza en él. Igualmente se le otorga una buena nota su gestión de 8.37. Y este nivel de confianza en la presidencia de la República se traslada también a instituciones como la Fuerza Armada, el gobierno de El Salvador y la Policía Nacional Civil, que ocupan los cuatro primeros lugares en confianza y también tienen las cuatro mejores notas. El estudio también contempla que seis de cada diez encuestados opinaron que la delincuencia disminuyó en el país y que cinco de cada diez dijeron que la inseguridad se redujo en el 2020. Eduardo Alegría López, Meganoticias 19.